Bienvenidos a Loro Parque Live. En el Día Mundial del León, estamos también en un lugar que no han visto anteriormente, en el espacio que Loro Parque dedica a los leones. Un proyecto importante tiene que ver con los leones. Loro Parque participa directamente en África con el trabajo de conservación de estos animales que les quiero contar cómo funciona. Pero primero vamos a ver el día a día en Loro Parque del trabajo con los leones, porque es muy importante. Me pongo la máscara porque vamos a, mira, está Iñaki aquí, Ignacio Esquerro, nuestro conservador de mamíferos, de reptiles, de todo lo que tiene que ver con el medio terrestre en Loro Parque. Alguien que tiene mucha experiencia con primates, pero también con felinos. Y en este caso, en este sitio, estamos dentro del lugar donde pasan los leones y ustedes pueden ver día a día cómo funciona. Pues hoy saben que Loro Parque está abierto todos los días de la semana. Ya estamos funcionando a un ritmo fuerte y pueden visitarnos cada día, pero este día a día no ha frenado durante la pandemia, no ha frenado durante el confinamiento y ellos tienen que comprobar a diario cómo está este territorio. ¿Territorio de nuestros tres leones? Eso es, sí. ¿Qué tenemos? Hola, bienvenido al recinto. Como bien comentabas, ahora están los cuidadores aquí chequeando como cada mañana que está todo en orden, poniéndole su enriquecimiento diario y haciendo que todo esté confortable para que cuando salgan al exterior se encuentren todo lo que necesitan y disfruten de su día. Hace tiempo que no entraba justamente en este espacio y lo que veo es que la parte alta del territorio de los leones en Loro Parque no se ve desde aquí. La vegetación ha crecido de una manera poderosa y me gusta porque no pueden, si la hembra está aquí y el macho está arriba no se pueden ver entre ellos. Sí, parte del diseño cuando se planeó todo este recinto pues se tenía en cuenta a largo plazo cómo tenía que madurar la vegetación para crear esos micro hábitats dentro de todo el entorno, de tal manera que hay barreras físicas tanto para entre los individuos que habitan aquí como para el público y demás, para que encuentren siempre el máximo confort. Este clima, el clima fresco que permite la vegetación en un lugar donde hay leones es algo que no van a ver realmente en otras partes del mundo los leones generalmente están en exhibiciones pues bastante secas, si no es un zoológico moderno lo habitual es que no haya tanta vegetación también porque el clima a veces no lo permite en nuestro clima que es subtropical y muy parecido a donde viven los leones en ciertas partes de África nos permite que hayan palmeras que hayan, bueno, pues especies también de cactáceas que hay en esta exhibición y además veo que hay agua fluyendo continuamente otra de las grandes ventajas para que el clima esté fresco porque estamos cómodos ahora mismo Realmente pues tenemos la fortuna, como comentas de tener el clima que hay aquí en Tenerife y lo hemos querido aprovechar para enriquecer con vegetación el recinto además también el sustrato pues está hecho con arena y demás para que a la hora de caminar ellos la locomoción sea cómoda para ellos no tengan problemas en las articulaciones y demás y como bien comentas también tienen pues una fuente de agua con su filtración y todo para que ellos no solamente beban sino lo de más caloroso disfruten que realmente es una cosa que a nosotros nos sorprendió se pegan unos baños aquí impresionantes les encanta el agua es una maravilla porque no hay insectos volando no hay molestias veo que el ambiente es agradable el sonido también es agradable y bueno, lo perturban ellos cuando el rugido ese que se oye a tantos kilómetros Simba se encarga de ellos ahora es la época además estamos ya arrancando el verano y en el verano empiezan los rugidos de nuestros leones que se oyen prácticamente en todo el puerto de la Cruz Sí, yo recuerdo al principio cuando llegaron aquí pues que la gente decía oye, puede ser que esté escuchando al león y tal te lo decían y digo, sí, sí, es muy posible incluso a kilómetros porque recordemos que son casi 8 kilómetros de distancia lo que se puede oír y claro, cuando se pone Simba a rugir se entera todo el mundo El sonido de la selva en Tenerife el sonido del rey de la selva que hoy estamos celebrando su día enséñame un poco pues cómo funciona que tenemos que revisar el enriquecimiento ambiental porque hay un enriquecimiento que con los felinos pues es diferente no solo más complejo a lo mejor pero sí que tienes que tener una rutina continua para que estén activos, entretenidos Digamos que siempre el objetivo de cualquier enriquecimiento sea con la especie que sea es, o sea, persigue unos objetivos orientados a la especie y también al individuo en este caso, en los grandes felinos sobre todo lo que se intenta estimular son esas conductas de depredación ¿cómo lo conseguimos? pues con aromas con rastros de sangre con comida repartida por el recinto es decir, y también cosas que le hagan trabajar que tengan que destruir que morder, tirar se lo atamos con cuerdas en argollas y demás hoy precisamente están los cuidadores lo vas a ver ahora poniendo un enriquecimiento con carcasas de palmera y demás que ya sabes que reciclamos aquí todo teniendo la vegetación que tiene el parque colaboramos con el departamento de jardines estrechamente para tener todo este material y vas a ver lo que le están preparando así que acompáñame por aquí vamos a verlo cruzamos el río y vamos para allá además tenemos muchas preguntas siempre porque la gente tiene gatos en casa y los gatos se parecen mucho en muchas cosas a estos grandes felinos y de hecho en nuestro ambiente doméstico comparar un gato con un león parece algo increíble pero es que los felinos necesitan entretenimiento continuo o sea, son animales que les gusta observar les gusta ver los movimientos jugar como a que cazan porque en ocasiones nuestros leones realmente hambre no pasa nunca entonces, sin embargo les gusta estar activos les gusta desarrollar los músculos como bien comentas es muy similar la conducta y a todas las personas que les gustan los gatos les gustan ese aspecto salvaje que tienen dentro de que es un animal doméstico pero tienen esa esencia y cuando trabajas o los puedes ver en vivo a los grandes felinos te recuerdan cien por cien incluso nosotros les ponemos también cajas de cartón en los dormitorios y demás y les encantan como a cualquier gato a la hora de por enriquecimiento la dieta es decir tiene una similitud muy grande claro un loro parque live dedicado a los amantes de los gatos del mundo porque al que le gustan los gatos le gustan todos los felinos que estamos viendo aquí porque veo estos son cubiertas de palmeras de palmeras reales eso es como te comentaba están los cuidadores Javi y Nauzet y bueno están preparando aquí estas carcasas que han estado impregnadas con sangre previamente para que tengan esa esencia y ellos tengan como un estímulo nuevo o sea nosotros lo que percibimos con enriquecimiento es que cada día sea diferente y esto es como si se encontraran en el medio natural un rastro entonces vamos a desencadenar todo ese patrón de conductas naturales de exploración nuevos olfatos nuevos olores que hace tiempo que no tienen y es una novedad ¿la sangre de qué? porque no me digas que es sangre humana no de momento no pues del alimento que tenemos o bien de origen de potro carne de potro carne de vaca conejo utilizamos pollo una gran variedad de alimentos fragancia de son carnívoros eso es es un carnívoro estricto además es un carnívoro que no no come otras cosas no come nada nada que sea vegetal no se ponen a comer hierba salvo a lo mejor si se purgan un poco y lo hacen como bien dice los gatos que estamos hablando antes de ellos sí que nosotros les aportamos material vegetal bambú hojas de palmería y tal porque ellos necesitan purgarse quitarse bolas de pelo etcétera etcétera para limpiarse lo que está contando Iñaki igual que pasa con nuestros gatos en casa tienen bolas de pelo porque se están limpiando continuamente los leones también tienen una lengua con unas papilas que son espículas que es como un peine en donde limpian su pelo y también tragan bolas de pelo y en ocasiones pequeñas proporciones de hierbas son importantes para que ellos puedan expulsar esas bolas y también pues si tienen una molestia estomacal saben buscarlo y por eso la importancia de la vegetación viva que tenemos aquí y la vegetación que como bien contabas nuestro departamento de jardines les aporta para que ustedes pongan enriquecimiento que yo los veo jugando con plantas también sí, claro luego también ellos se encargan también de los animales tienen ese factor de juego también que les gusta y de disfrutar tienen todas las comodidades no tienen nada que les preocupe porque aquí están protegidos y ellos los sienten así entonces solo se dedican a disfrutar el día a día bueno fíjense que estas palmeras esto es una cubierta un folio que envuelve a las hojas nuevas de palmeras reales esto cae en ocasiones hay países en los que se pueden utilizar como manta cuando llueve o como paraguas artificial que lo utilizan las personas nosotros aquí que tenemos bastantes de estas porque hay mucha palmera real cubana las utilizamos para el enriquecimiento no solo de ellos también de gorillas y de otras cosas todo en este caso lo estamos encontrando aquí pero es un material que te da mucho juego para nutrias para grandes simios para todo sostenibilidad en Loro Parque es importante que utilizamos pues todos los elementos que tenemos a nuestra disposición elementos naturales para el mundo natural y otra cosa que te quiero enseñar mira chicos venid por aquí un momento que tienen aquí estos los tubos de bambú también esto sí que me gusta por ¿tienen agujeros? ellos pueden meter aquí no es para que les huela es para que se haga el aroma en este caso hoy tiene comida pero también usamos a veces también o heno de otros animales para que les huela por ejemplo a gorilas a capibaras a otros felinos tengan un estímulo o con esencia le metemos lavanda o metemos hierbas aromáticas o sea perfume para nuestros leones en Loro Parque fragancias diferentes que les estimulan y que hacen con esto juegan tratan de sacar el pollo en el interior ¿cómo funciona? pues de todo o sea en este caso que tiene la comida lo que van a estar es intentando que está ahí bien apretado pues estar dándolo trabajándolo trabajándolo para sacar el alimento bueno eso vamos a poder verlo ¿no? sí, claro los leones no van a salir todavía mientras estamos nosotros dentro pero vamos a ver cómo los animales interactúan hemos hecho un parón para ver realmente lo que hemos puesto dentro cómo ellos interactúan y qué hacen ¿no? sí, eso es ahora voy a avisar a los cuidadores para que sepan que ya está todo seguro está todo completo y ya que pueden salir al exterior entonces si te parece les aviso y nos vemos empezamos ¿nao? ¿me escuchas? ¿nao? sí, dime mira, todo listo por aquí cuando quieras vale, van para afuera ellos salen por allí que es donde tienen la salida al exterior y ahora lo verás que salen pues explorando oliendo todo aquí viene el macho ahí lo veis olfateando como tienen la boca abierta la boca abierta eso es porque están venteando están pasando toda la información del aire por sus glándulas olfativas y por eso tienen esa boca abierta y están olfateando todo el rato tanto él como las hembras que están explorando están mirando y siguiendo el rastro ¿ves cómo están subiendo hacia arriba? automáticamente están siguiendo el aroma y ella mira la hembra también como huele para arriba y está jadeando pasando toda esa información por la está claro que han detectado el olor de sangre es lo primero que van a mirar van allí y si nos acompañáis por aquí lo vais a ver como ya están explorando al instante lo que le hemos puesto y entonces automáticamente está haciendo el flemen eso que está así que enseña a veces los dientes y la lengua que mucha gente piensa que son las risas de los felinos eso es para dejar más expuesto el órgano sensorial olfativo ¿vale? con esa postura lo que hacen es que el paladar y tal toda esa arruga entonces se queda más expuesto y pasa más información por ese órgano sensorial qué maravilla mira, mira eso que hace ahí a veces esto lo hace un poco no lo está haciendo del todo pero está venteando y está oliendo y todavía sabe que hay más cositas escondidas y está siguiendo otro rastro o sea le está llegando otra información sensaciones está recibiendo sensaciones cuando tú trabajas con diferentes especies tú tienes que cambiar el chip y pensar cómo ellos perciben el entorno es decir nosotros los humanos a nivel por ejemplo olfativo somos muy torpes ¿no? pero para ellos es casi tan importante como nuestro órgano sensorial de la vista ¿no? bueno acabo de ver una hembra corriendo que ha cogido un tubo con el tubo de bambú se la llevaba con un hueso y este todavía está oliendo a ver dónde está las hembras son mucho más avispadas que el macho de león más cazadoras a lo mejor son mucho más avispadas mucho más avispadas son más vivas más despiertas y se les nota ese carácter y Simba pues sigue oliendo si lo ves que está venteando con el hocico y con la boca y explorando entonces lo que te decía toda esa información que para nosotros recaemos mucho en los estímulos visuales también tenemos que pensar por ejemplo que ellos el tema olfativo para ellos es súper importante veo como salta las diferentes barreras mira ahora se sube en el promontorio algo importante también para la tonificación muscular que estén activos siempre intentamos generar diferentes estructuras diferentes sensaciones estímulos para que tengan un ambiente variado enriquecido a nivel estructural aparte de ese enriquecimiento estructural tienes el diario constante como esto que estamos haciendo hoy que va variando es una maravilla porque los espacios enriquecidos así en diferentes alturas les dan más superficies para disfrutar y esto bueno hacer sus territorios sus sitios preferidos porque vemos que el león el macho tiene sus zonas para dormir que nadie le puede tocar y luego aparte estas rocas están diseñadas en determinados puntos alejadas y algunas de ellas también están calefactadas es decir tienen un suelo radiante para que los días más fríos del año puedan estar calientes como pasaría en la naturaleza que las calienta el sol se calientan y es donde ellos descansan en las piedras calientes si ahora estoy viendo que pasa a las zonas de sol que son también importantísimas si vamos por aquí lo puedes ver los leones de Loro Parque disfrutan de un sol eterno porque todo el año incluso en las épocas más frías el sol está presente en su territorio y esto es importantísimo para animales que vienen de climas tan cálidos aquí ya te digo tienen tanto los recintos siempre se diseñan que haya sitios de de sol y de sombra para que ellos elijan en todo momento o sea que tengan la capacidad de elegir y de decidir donde quieren estar en todo momento que tengan todo el repertorio para estar confortables una maravilla bueno continuamos ahora con la explicación que estábamos haciendo dentro y seguimos con vídeo venga los cuidadores que están aquí trabajando con ellos pues también tienen un perfil que les gusta mucho los grandes felinos que se forman constantemente y están un poco orientados también a estos animales para toda su pasión la vuelcan aquí en el trabajo diario también bueno tenemos a Nauset por un lado y a Javier por otro que son personas que llevan con nosotros muchos años en Loro Parque han trabajado en los distintos departamentos o sea en las distintas zonas de animales y el conocimiento acumulado de ellos es algo impresionante casi 20 años de experiencia que tienen aquí en el parque y tienen un bagaje como bien cuenta bastante amplio han estado trabajando tanto con aves en loros en acuarios y ahora pues están en mamíferos terrestres desde hace ya años y muy a gusto todos con ellos ese conocimiento global y el amor que ellos tienen para los animales porque nos conocemos hace muchísimos años es impresionante y es bueno la calidad del Loro Parque y el trabajo del Loro Parque con los animales una maravilla me gusta que me lo cuentes y que otra cosa me puedes enseñar de aquí porque una cosa que me llama mucho la atención lo decía al principio es que no hay moscas en un lugar donde hay leones y esto es algo extraordinario igual que donde hay caballos burros donde hay ungulados en general con amigos íntimos de hecho en todos los documentales podemos ver que incluso existen simbiosis y mutualismos con ciertos reptiles que depredan moscas y se ponen al lado de las rocas donde descansan los leones a comerse esas moscas porque debido a que están impregnados en aromas sangre carne todo pues claro eso es un atalente de moscas aquí por un lado tenemos una higiene que todas las tardes se limpia todo el recinto las piedras los promontorios estos que tienen para descansar se limpia para que no haya grasa que no haya restos de carne y luego también tenemos unos dispositivos anti moscas de exterior de interperie que es lo que más nos ha funcionado a nosotros siempre estamos buscando esa innovación y esa excelencia y pensando en la mejora continua y descubrimos estos mosquiteros de exterior que la verdad que van súper bien están preparados para la interperie los tenemos camuflados para que no sean muy visuales y eso es lo que nos permite tener un ambiente para los leones en excelentes condiciones es magnífico porque realmente bueno el que tiene gato sabe cómo es el olor a gato imagínense que el olor a león es el de gato multiplicado por mil aquí no huele de verdad a nada huele a frescura a plantas quizás un poco a la tierra porque hoy a humedad ha llovido un pelín y notas un poco esa humedad pero es un ambiente agradable y yo me imagino que la verdad que los leones aquí lo pasan bien veo ahora la parte donde estábamos antes veo una selva ahí debajo y no puedo ver de dónde venimos es una maravilla enhorabuena Iñaki porque el trabajo que hace tu departamento y esa fuerza que imprimes continuamente cada día se nota y la verdad que todos los visitantes del Oroparque pues la podemos disfrutar quiero contarles en el día mundial del león no sólo lo que vemos aquí sino lo que hace el Oroparque y el Oroparque Fundación por esta especie en la naturaleza tenemos un proyecto el proyecto casa y es en este momento cuando les digo que nos tienen que ser que seguir que apunten que se apunten que se suscriban al canal del Oroparque porque necesitamos su apoyo precisamente para que conozcan proyectos como estos donde a través de Futouris que es una entidad que favorece el turismo pero sostenible con los animales podemos colaborar en un proyecto interesantísimo en África donde el Oroparque Fundación también tiene incidencia directa con la ONG Pantera conocida a nivel mundial por su protección de la naturaleza con los felinos en este caso trabajamos con leones y tenemos todo un equipo de guardas que se están formando en el que tenemos interacción directa con nosotros hablan conmigo directamente con nuestro equipo técnico para que tengan formación para proteger a los leones en África que tienen caza furtiva una de sus mayores amenazas en ocasiones sus territorios están completamente divididos incluso a veces por una vía férrea una vía de tren y tiene que haber un compromiso entre las partes donde está pues Angola Zimbabue todo este lugar tiene que estar unido en donde el turismo puede interactuar con los leones de una forma segura y que los leones no tengan ningún problema uno de los trabajos que hace este proyecto financiado por Loro Parque Fundación es controlar los cepos cepos que capturan leones y otras presas y la caza furtiva es continua para eso se ha desarrollado con cámaras trampa el control de los animales y el número de población que hay de los animales que viven donde están los leones porque la riqueza del ambiente depende del número de leones que existe y del número de otros animales para eso se hacen mapas y se controla que el lugar esté realmente conservado y protegido esa es nuestra misión y es una misión de la que queremos que ustedes participen por eso nos despedimos ya y nos alegramos mucho de que hayan visto este espacio con nosotros hasta el próximo Loro Parque Live Loro Parque Live Loro Parque Live Loro Parque Live